El pasado miércoles 12 se llevó a cabo la cuarta sesión anual de la legislatura de Río Negro, encuentro que marcó una mayor presencialidad de legisladoras y legisladores, con un total de 20 presentes en el recinto y el resto de los integrantes del cuerpo conectados por Zoom. La sanción por mayoría de la ley que permitirá el pase a planta de casi 2.000 agentes del Poder Ejecutivo fue el hecho destacado de la jornada. Recién lo destacábamos, fue la primera, tal vez casi 18 meses, en el que el recinto volvió a tener una mayor presencialidad, no con los 46 legisladores y legisladoras presentes, pero sí con una veintena de representantes en sus bancas, con la aprobación por abrumadora mayoría, con 45 votos a favor y uno en contra de, tal vez la ley más importante de la sesión que fue la que estableció el pase a planta permanente de casi 2.000 agentes públicos, trabajadoras y trabajadores del Estado orguinerino, que fundamentalmente prestan funciones en la órbita de salud pública, de los hospitales, también de la CENAF, la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. Durante el transcurso de la semana se reunió y se conformó la Comisión Especial de Estudio de las Problemáticas de Género. En la presidencia fue ratificada la legisladora oficialista Roxana Fernández. En este primer encuentro se dio dictamen favorable a dos proyectos de ley presentados por la bancada del Frente de Todos. Uno promueve implementar la sensibilización y la formación a nuevas masculinidades en el ámbito estatal y el otro establece el 11 de febrero como Día Provincial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Río Negro participó en la reunión del Parlamento Patagónico llevada a cabo en Ushuaia. Hasta la capital de Tierra del Fuego llegaron Alejandro Marinao, María Eugenia Martini y Juan Martín, mientras que por videoconferencia intervinieron Elvisides, Facundo López, Mónica Silva, María Liliana Geminiani, Graciela Valdebenito y José Luis Berros. En la ocasión se analizaron varias iniciativas presentadas por representantes rionegrinos, como la recomendación al Congreso Nacional para promover el tratamiento del proyecto que impulsa los reembolsos adicionales a las exportaciones realizadas por puertos patagónicos y el Gobierno Nacional para que prorrogue la vigencia del régimen para la recuperación de la ganadería ovina. El trabajo en estos días aquí en Ushuaia realmente ha sido de unificación de la voz de la Patagonia, donde hoy las expresiones y recomendaciones aprobadas trazan temas que se visibilizaron en cada uno de los distritos, pero fundamentalmente la voz unificada de este Parlamento va a elevar hacia los destinos a los cuales se le está dando esa expresión o esa recomendación. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.